... Esperando otro helicóptero de prefectura que está en la zona, que está sobrevolando, que está a disposición de la Fuerza de Seguridad Uruguaya en el caso de que rescaten a otra persona para llegar a este lugar. De hecho, llegó por las dudas y por todo el operativo de traslado preventivo que se está realizando en este aeropuerto internacional de San Fernando una nueva ambulancia que rápidamente se puede observar por el hall principal que tiene escasas reducciones este lugar, por lo que se puede observar ese salón, algunos familiares que rápidamente llegan de aquellas personas que estuvieron en la avioneta que no quieren hablar porque se quieren informar con las autoridades que en los próximos minutos, cuando ya tengan todo el reporte, darán una conferencia de prensa o más detalles, teniendo en cuenta que aquí estuvo el Secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Berni, que como observamos en un helicóptero ya salió de este aeropuerto para sobrevolar, para monitorear, para tener información desde el lugar de todo lo que está sucediendo. Una nueva ambulancia, se puede escuchar también que está llegando en este momento, una autobomba para llegar a la zona preventiva, todo este corredor que se está montando cerca de los hangares, es el lugar donde llegó 15 y 35 Agostín a un helicóptero de prefectura que llegó al suroeste a 10 kilómetros de Carmelo, de esa ciudad uruguaya, que trajo a dos personas, eran las que tenían por lo menos las heridas más leves, que llegaron hasta este lugar en dos ambulancias por separado, ya pasadas las 15 y 40 salieron de este lugar con todo un corredor, con varias ambulancias, con autobomba a pie de pista que se formaron en ese sector para agilizar rápidamente el tránsito, otro helicóptero de prefectura está también sobrevolando la zona, esperando también información y esperando si es necesario llegar un traslado hasta este lugar. Y lo confirmaba el propio Berni, el Secretario de Seguridad de la Nación, de que otras dos personas, aquellos que tenían mayor gravedad en sus heridas, fueron trasladados a hospitales de Uruguay. Este es el panorama entonces, el operativo de traslado que continúa, que está vigente, que se espera, está a toda disposición, todo un corredor a disposición de si llega un nuevo helicóptero de prefectura que ya está en la zona, prefectura argentina, que llega hasta este lugar, las ambulancias, los médicos están cerca ya de esos hangares donde suelen bajar los helicópteros, todo un corredor que da una avenida que te lleva a la Panamericana, personal hasta de tránsito para agilizar lo que es la avenida para que ningún automóvil pueda cruzarse cuando sea necesario y salga una ambulancia. Todo preparado, este es el panorama, esperando más información de autoridades que están trabajando en el lugar, pero cuando uno consulta dicen lo más importante ahora es asegurar el traslado, de hecho ya se hizo de dos personas que llegaron desde la zona y también está a disposición de todos los familiares con la información que se tiene ahora, con lo que reciente confirmaban, confirmaban AC5N desde Uruguay y con este panorama que se vive en el lugar, en el aeropuerto internacional de San Fernando, donde a las 12, cerca de las 12 de este mediodía, este avión en cuestión, el Vich Super King Air B200, con 9 personas, por lo menos lo que confirmaban desde este lugar que habían salido, partieron hacia Carmelo, hacia Uruguay, un vuelo aproximadamente, un viaje de unos 20 minutos, más helicópteros también a disposición del operativo y esperando por nuevos traslados que como confirmaban de este lugar ya están a disposición y se aguardan en los próximos minutos. ¡Hasta luego! Otro helicóptero de prefectura está llegando, otro helicóptero de prefectura. Dejame el retorno. Me aseguraron que no paren allá. No sé, no sé, porque tiene que parar allá si es prefectura. No, no hay prefectura. No, tiene que parar allá. Correcto, se ha guardado otro helicóptero por parte de prefectura, vamos a visualizar por lo menos el operativo. Este se está dirigiendo hacia el mismo lugar donde aterrizaba el de las 15 y 35, hacia esa zona de hangares. Las ambulancias que están en el corredor, cercano hasta ese lugar. Si recuerdan la imagen cerca de las 15 y 35, se daba en este mismo lugar con precisión. Ahora resta confirmar por todo el operativo si se trata con el traslado. Bueno, aterriza en el mismo lugar donde estaba preparado que aterriza en aquellos helicópteros que traían heridos. Hay que ver si ya tiene a personas, a los tripulantes de la avioneta o viene directamente con el personal por algún sistema de relevo. Pero sí reiteramos el helicóptero que acaba de aterrizar, viene de la zona, es de prefectura argentina, viene de la zona de Carmelo, del lugar del siniestro. Hay una ambulancia que se apostó al lado. Va a haber traslados, nos confirman, va a haber traslados en los próximos minutos. Segundo helicóptero entonces, 16 y 42, el primero había llegado casi hace una hora, poco más de una hora. Así que Agostina, el segundo helicóptero ya, con más personas involucradas en el siniestro, acaba de aterrizar seguramente en los próximos minutos con firmaciones y traslados a los hospitales de la zona. Bueno, esperando entonces, ya está todo el preparativo, el operativo de traslado, es el que sucede en este momento con varias ambulancias en el lugar, con este helicóptero que acaba de aterrizar. Reiterando que a las 15 y 35 ya había llegado un helicóptero con dos personas que presentaban algunos politraumatismos, pero con heridas que ya fueron trasladados en dos ambulancias hacia los hospitales más cercanos de este lugar, que seguramente ya van a confirmar. Y un segundo helicóptero que llega de esa zona, aquellos que aterrizan en esos hangares, son los hangares que ahora son sanitarios por todos los preparativos, por los helicópteros, por las ambulancias, por los médicos que tienen el primer contacto con aquellas personas, y los que empiezan a trasladarlos, en los próximos minutos vamos a tomar posición ahora hacia lo que es una de las puertas laterales, el corredor que se ha montado en este lugar. El panorama en este aeropuerto internacional de San Fernando Agostina, en el hall central, donde están las autoridades, donde esperan la información y donde le están comunicando a unos pocos, por lo menos, familiares que llegaron. Sí hay cierta conmoción porque la mayoría conocía, conoce al piloto de esta aeronave, a Leandro Larriera, quien estaba piloteando este avión turboélice, que esperan algún tipo de información. Ahí se acerca, a ver, una ambulancia, los bomberos que se ponen en zona también, una autobomba de los bomberos que están trabajando, se ven por chalecos desde otra posición, varios médicos también. El autobomba al lado, con precisión, de ese helicóptero, está estacionando. La ambulancia que también está cercana hasta ese lugar, habrá que confirmar entonces este helicóptero que llega desde la zona de Carmelo, si definitivamente traslada más personas hacia los hospitales, teniendo en cuenta de que dos de los que estaban en el interior de esa avioneta que cayó a 10 kilómetros aproximadamente al suroeste de Carmelo, también van hacia los hospitales de la zona, Agostina. Sí. 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 Gracias por ver el video.